Hay propuestas culturales y para ello está Soledad. ¿Cómo está Soledad? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos y todas. Venimos a traer un poquito de agenda cultural, algunas novedades que podés hacer durante estos días, preparándote para este fin de semana uno más de esta cuarentena en la que vamos a quedarnos en casa, pero vamos a poder disfrutar igualmente de contenidos culturales. El primero que te voy a contar tiene que ver con esta plataforma nacional, Contar, una plataforma destinada a toda la familia, pero específicamente con contenido para la tercera edad, para adultos mayores. Esto es un convenio que ha realizado la Secretaría de Medios del Gobierno Nacional con PAMI y allí vas a poder encontrar, ingresando a la plataforma Contar, diferentes contenidos audiovisuales para todas las edades. ¿Y qué pasa en la región? En la región también hay intensa actividad, como ya sabemos, de músicos, músicas que están ofreciendo sus conciertos desde sus casas. Ese es el caso, por ejemplo, de la cantautora Andrea Gómez, que hoy viernes 17 de abril, a las 20.30 horas, a través de sus plataformas digitales, de sus redes de Facebook, de su canal de Facebook, va a transmitir un concierto que va a brindar desde su casa, desplegando la mayor parte de su repertorio. Allí también, bueno, esta modalidad de los conciertos en vivo, cuando te unís a la presentación, también podés ir pidiendo temas, podés ir intercambiando de alguna manera con las personas que asisten a estas presentaciones. Andrea Gómez, entonces, hoy, a las 20.30 horas, va a estar brindando un recital desde su casa. Y otra novedad desde la región, tiene que ver con un concurso de canto que lanza el IUPA en estos tiempos de cuarentena. Por eso, entablamos una conversación a través de videollamada con Nelson Vargas. Muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata esta propuesta, quiénes se pueden presentar, hasta cuándo hay tiempo, cuáles son las bases y las condiciones de este certamen, que es único, por otro lado, en la Patagonia, porque no hay antecedentes de un concurso similar, ¿verdad? Tal cual. IUPA Canta es un concurso que pondera la canción inédita, que, bueno, pretende reconocer a nuestros artistas patagónicos. Curiosamente, es un concurso que viene gestando, se viene gestando desde el año pasado. Y, bueno, también paradójicamente fue pensado así, con esta versión virtual, en la primera etapa del concurso. Y hoy, bueno, esta cuarentena, la verdad que se ajusta a lo que se pensó en su momento, el año pasado. Y por eso, bueno, la paradoja de este evento, que nos viene como anillo al dedo esta cuarentena. YUPA Canta es un concurso, como bien decías, sin precedentes acá en la región, que apuesta al reconocimiento de nuestros artistas, que apuesta a la canción inédita, que apuesta al desarrollo y al acompañamiento de nuestros intérpretes, también con premios importantes, que vinculan todo esto a su formación. Bueno, YUPA lanza este concurso desde su página web. Todos los interesados deberán ingresar a www.yupa.edu.ar. Ahí van a encontrar un formulario donde van a ingresar sus datos y van a subir su obra en audio, ya sea en MP3 o web, con un seudónimo, obviamente, para proteger su identidad. Y estaría presentando la primera parte de preselección. Bueno, sin duda muy interesantes los premios, porque harán que la música de estas personas que participen y que sean ganadoras del concurso, siga también recorriendo su camino y difundiéndose en distintos lugares. Te agradecemos mucho este contacto, Nelson. Y bueno, vamos a estar atentas, muy expectantes de los resultados del concurso, a ver quiénes son los ganadores y, por supuesto, de la resultante de los premios. Bueno, sí, muy gracias a ustedes, Canal 10, que siempre acompañan. Y sin ustedes también es muy difícil toda la difusión. Y ojalá nos acompañen hasta el final de este certamen. Yo quiero agradecer también a nuestra universidad, a nuestra gestión, a nuestro inspector, Arben Gregorian, que nos facilita y nos posibilita a través de su gestión este tipo de certámenes que ponderan a nuestros artistas y que nos ofrecen un lugar de reconocimiento y, además, nos complementan con premios que siguen desarrollando y aportando a nuestra labor. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Hasta luego. Hablábamos con Nelson Vargas, quien es uno de los referentes de este primer concurso de canto Yuppa Canta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!